Hola amigos, en esta oportunidad les traigo el tutorial de zampoña de la melodía de tapión. Recuerda que puedes disminuir la velocidad de reproducción haciendo clic en configuración y seleccionando la velocidad que te sea conveniente. Sin más que decir, vamos a comenzar. Si te gustó el video, suscríbete. Esto me motivará más a mí a seguir subiendo más tutoriales. Y no olvides darle clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis estrenos. Date una vuelta por mi canal y encontrarás más videos como este, todos ellos relacionados con la música. Si deseas, puedes seguirme en mis redes sociales que te lo dejaré en la descripción del video. Y hasta pronto.